¡Suscríbete al canal! Por el modus operandi y las armas utilizadas en el homicidio múltiple, las autoridades presumen quienes podrían ser los autores. Las informaciones obtenidas inicialmente apuntan a que son responsables grupos al margen de la ley, ELN. A esta hora el CTI realiza levantamiento de los cuerpos, mientras tropas de ejército y policía refuerzan la seguridad en la población.